La maclava está deliciosa. Ay, Chukran, no te llenes antes de la cena. Ay, ¿qué querías que hiciera? Comeré menos en la cena. Pasa, papá. Bienvenido, suegrito. Bienvenido, Jakub. Buenas noches. Buenas noches. Suegrito, ¿por qué no va a descansar? Yo le aviso cuando cenemos. Iré a lavarme las manos. Voy contigo, amor. Oh, Dios mío. ¿Cómo voy a poder manejar a toda esta familia? Dame alguna ayuda, por favor, señor. Bienvenido, Cijan, querido. Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No mucho, querida Kimet. Estoy muy cansado. Quiero acostarme. Sí, entiendo. Pero antes iré a ver si la cena ya está lista. No tengo ganas de comer nada, Kimet. Ah, claro que comerás. ¿Acaso estás enfermo? No estoy enfermo ni nada por el estilo. Jakub y yo ya comimos mientras trabajábamos. Ah, no tengo hambre. Bien, como quieras. Entonces acuéstate y descansa un poco. Yo iré abajo a ver cómo están los demás. ¡Vamos! ¿Qué haces aquí, papá? Hacerse viejo. No es solo tener más ganas. También es confrontar tu pasado. Hasta el día de hoy, he cometido varios errores. Pero hoy he comprendido el peso de varios de esos errores. Y eso, hijo, me tiene realmente mal. Sí. Tomar conciencia recién es otro de mis errores. Papá, todo va a salir bien. Eso espero. Pero un solo error, aunque sea muy pequeño, es capaz de arruinarlo todo. Mi temor es que ahora todos abandonen de una vez esta casa. Que la familia deje de ser lo que es y que todo esto se termine. ¿Cómo podría hacer para reunirlos a todos algún día? Creo que no hay remedio para esto, hijo. Entendí lo que estaba bien y también lo que estaba mal, pero... Ya es tarde, Karamán. Es muy tarde. Gracias. 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 Ven conmigo, ven a ver lo que hay aquí, camina. ¿Qué dice aquí? ¿Ves que mi papá está aquí? Kerem, Kerem, escúchate, contaré lo que pasó. ¿Qué vas a contarme ahora? ¿Otra mentira? Todo está claro. Kerem. Mi papá está aquí. Este es mi papá. Ahora déjame tranquilo. Mi papá está aquí. Tenemos que conversar. ¿Qué pasa, Karaman? Me tienes muy preocupada. Ya te lo explicaré. Vamos. Bueno, déjame ir a buscar un abrigo. Te lo demostraré. Mi papá está aquí. Sé que está aquí. Kerem, Kerem, basta, hijo. Mi papá tiene que estar aquí. Deja eso, hijo. ¡Déjame! ¡Aléjate! ¡Largo de aquí! ¡Fuera! ¡Sal de mi vida! ¡Aléjate! ¡Aléjate de aquí! ¡Me traicionaste! Mi papá tiene que estar aquí. Lo sé. ¡Aléjate de aquí! ¿Aléjate de aquí? ¿Aló? Karaman, habla Kadir. ¿Kadir? Dime dónde estás. Karaman, le conté todo a Kerem. Le conté que soy su padre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está Kerem ahora? En el cementerio. Karaman, Kerem, mi hijo no está bien. Por favor, te pido que lo ayudes. Sí, claro, voy enseguida. ¿Karamán? Quería hablarte de lo que pasó anoche. Ahora no, Defne, más tarde. Karaman. Te dije que ahora no, Defne. ¿Karamán? Marjen, hablaremos más tarde. No. 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 No sé que estás aquí. Estás aquí, papá. Nadie puede reemplazarte. Papá, yo sé que estás aquí. Yo lo sé. No puede ser mentira. Querem, ¿qué estás haciendo, Querem? Ya basta. Detente, Querem. Querem. Querem, basta. Detente. ¿Pero qué crees que estás haciendo? Tío, hay un hombre que dice ser mi padre. Está bien, de acuerdo. Tranquilo, ven y conversemos. ¿Por qué dice que es mi papá? Querem, cálmate. Vamos a conversar sobre esto. Tío, déjame tranquilo. Por Dios, tío. Esto no puede estar pasándome. Me estoy volviendo loco. Tranquilo, Querem. Ven, vamos. Vamos a conversar a otra parte. Levántate, ven. Vamos a limpiarte. Sal de ahí. Toma mi mano. Vamos. Ven conmigo. Ven, ven. Ya te tengo. Arriba. No puedo creerlo. No creo nada de esto. Lo creas o no, Querem, él es tu padre. Pero ahora, después de tanto tiempo, ¿por qué él decidió aparecer? No entiendo por qué justo en este momento. ¿Tú sabías de todo esto, tío? No, no lo sabía. Si tú hubieras sabido, me lo habrías contado. ¿Qué voy a hacer ahora? Sé que es difícil. Es muy difícil. Pero tienes que aceptar la realidad. No, yo... Yo no tengo por qué aceptar toda esta tontería. Escucha, ahora descansa. Mañana será mucho más fácil pensar. Vamos a casa. No, quiero quedarme aquí un momento más. Necesito estar solo para pensar. No te preocupes, no haré nada estúpido. Solo necesito tiempo para entender esto. Sí, de acuerdo. Entonces, pensemos juntos. Tío, no te ofendas conmigo, pero de verdad necesito estar solo. Está bien. Pero estoy preocupado por ti. Llámame si me necesitas. ¿De acuerdo? De acuerdo, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Amén. Hola, doctora, ¿cómo está? Habla Kimet Yorukhan. Me preguntaba si ya tenía los resultados del examen para saber el sexo del bebé. Aún no han llegado los resultados, señora Kimet. No me diga. ¿No podríamos acelerar el proceso? La familia entera está ansiosa por saber qué será. La llamaré apenas tenga los resultados. De acuerdo. Gracias, doctora. Ay, Dios mío. Dios mío, te ruego que nos des un niño. Por favor, que sea un niño. Tenemos que hablar, señora Kimet. Elif, ¿pasó algo malo, querida? Hoy hablé con un abogado. Este abogado me dijo que mi mamá podría haber sido liberada. ¿Es usted que quiere dejar a mi mamá en la prisión? ¿Pero qué estás diciendo, hija? Ya dejé de mentirme, señora Kimet. Un profesor de leyes me lo explicó. Lo hizo para que mi mamá no supiera del bebé, ¿cierto? Elif, cálmate, por favor. ¿Cómo podría calmarme, señora Kimet? ¿Usted le dijo al abogado que lo hiciera? Que la dejara adentro para ganar tiempo, ¿no es verdad? ¿Cómo fue capaz de hacer algo así? ¿Cómo pudo mantener a mi mamá lejos de mí? Kerem, escúchame, deja de hacer eso. Sal de ahí, vamos, por favor. ¡Déjame en paz! Mi papá está aquí enterrado y lo voy a encontrar. ¡Tu papá no está muerto! Tú también me estás mintiendo. ¡Es amigo tuyo, Aihán, es Kadir! No pensó en cómo me afectaría, señora Kimet. ¿Y qué me dice respecto a Nazli? Tampoco pensó en ella. ¿Ella qué ha pasado por tanto y ahora de más esto? ¿Usted sabe lo doloroso que ha sido para nosotras? Querida, por favor, no grites. ¿Qué haríamos si tu mamá descubriera lo de tu embarazo? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a angustiar de nuevo? Cada día sería una tortura para ti mentir. Yo solo estaba pensando en ti y en la salud del bebé, que es lo más importante. No me diga eso, por favor. Su único interés es este bebé. Y como este bebé es más importante para usted, mi mamá está sufriendo en prisión. ¿No es así, señora Kimet? Hija, no te preocupes. Tu mamá saldrá de ahí en el momento correcto. El momento de sacarla es ahora y la quiero de regreso. Haga lo que sea necesario para sacarla. Escucha, niña. No puedes hacerme este tipo de exigencias. Ponte en tu lugar, ¿me entendiste? Usted no tiene el derecho de alejarme de mi madre. ¡Ella merece salir en libertad! Querida, veo que estás muy enojada. Mejor hablemos una vez que te hayas calmado un poco. No puedo esperar más. Usted hablará ahora con su abogado, señora Kimet. Haga que su abogado, señora, empiece con el proceso. Dios mío, por favor, que sean buenas noticias. Buenos días, doctora. Señora Kimet la llamó porque llegaron los resultados. ¿De verdad? ¿Entonces ya sabe el sexo del bebé? Sí, señora Kimet. Es un varón. Señora Kimet, ¿está ahí? Sí, sí, sigo aquí. Es que me emocioné mucho con la noticia, doctora. Muchas gracias. Dios. Muchas gracias, Dios, por este regalo. Gracias. Qué bendición más grande. Es un varón. Tenemos que hablar, señora Kimet. Elif, ¿pasó algo malo, querida? Hoy hablé con un abogado. Este abogado me dijo que mi mamá podría haber sido liberada. ¿Es usted que quiere dejar a mi mamá en la prisión? ¿Pero qué estás diciendo, hija? Ya dejé de mentirme, señora Kimet. Un profesor de leyes me lo explicó. Lo hizo para que mi mamá no supiera del bebé, ¿cierto? Elif, cálmate, por favor. ¿Cómo podría calmarme, señora Kimet? ¿Usted le dijo al abogado que lo hiciera? Que la dejara adentro para ganar tiempo, ¿no es verdad? ¿Cómo fue capaz de hacer algo así? ¿Cómo pudo mantener a mi mamá lejos de mí? Kerem, escúchame. Deja de hacer eso. Sal de ahí. Vamos, por favor. Déjame en paz. Mi papá está aquí enterrado y lo voy a encontrar. Tu papá no está muerto. Tú también me estás mintiendo. Es amigo tuyo, Ayhan, escadir. No pensó en cómo me afectaría, señora Kimet. ¿Y qué me dice respecto a Nazli? Tampoco pensó en ella. ¿Ella qué ha pasado por tanto y ahora de más esto? ¿Usted sabe lo doloroso que ha sido para nosotras? Querida, por favor, no grites. ¿Qué haríamos si tu mamá descubriera lo de tu embarazo? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a angustiar de nuevo? Cada día sería una tortura para ti mentir. Yo solo estaba pensando en ti y en la salud del bebé, que es lo más importante. No me diga eso, por favor. Su único interés es este bebé. Y como este bebé es más importante para usted, mi mamá está sufriendo en prisión. ¿No es así, señora Kimet? Hija, no te preocupes. Tu mamá saldrá de ahí en el momento correcto. El momento de sacarla es ahora y la quiero de regreso. Haga lo que sea necesario para sacarla. Escucha, niña. No puedes hacerme este tipo de exigencias. Ponte en tu lugar, ¿me entendiste? Usted no tiene el derecho de alejarme de mi madre. Ella merece salir en libertad. Querida, veo que estás muy enojada. Mejor hablemos una vez que te hayas calmado un poco. No puedo esperar más. Usted hablará ahora con su abogado, señora Kimet. Haga que su abogado, señora, empiece con el proceso. Hola, Selim. Hola, Nazli. Siéntate. ¿Estás bien? ¿Pasó algo malo? Hoy fuimos a visitar a mi mamá a la prisión. La extraño mucho. Siempre quiero verla. Pero me siento mal después de hacerlo. Este sentimiento me durará algunos días. Te daré un consejo. Lo que hago cada vez que me siento angustiado como tú es leer un buen libro. Quédate con este. Yo ya me siento mejor. Espero que también te sirva. Muchas gracias, Selim. Cuando lo termine, te lo devuelvo. No te preocupes, no hay apuro. Lo he leído tres veces. ¿De verdad es tan bueno? Mejor léelo y me das tu opinión. Me dejaste muy curiosa ahora. ¿Qué pasará ahora, Elif? Nos equivocamos al confiar en la señora Kimet, Nazli. Ella nos engañó. No entiendo por qué. La señora Kimet ha hecho de todo por nosotras. Nos dio un hogar, trabajo. Incluso pagó mi tratamiento. ¿Por qué no querría que mamá saliera de prisión? No lo sé, Nazli. No lo sé. ¿Y no se te ocurrió preguntarle por qué está haciendo esto? Nazli, por favor, no me preguntes al menos por dos minutos. Me duele tanto la cabeza que no puedo ni pensar con claridad. ¿Qué haremos ahora? ¿Qué hacemos? Llamaré a don Caramán. Él puede ayudarnos. Su teléfono está apagado. Quizás ya llegó a casa. No, no lo he visto. Pero le hablaré apenas llegue. Tranquila, mi niña. Ya es hora de dormir. No te preocupes. Sacaremos a mamá de ahí. Te lo prometo, cariño. Ahora a dormir. ¿Elif? ¿Cariño? ¿Aún no te acuestas? No, preciosa. Estoy esperando a don Caramán, pero aún no llega. ¿Por qué no le hablas mañana, hermana? No, prefiero hablarle hoy mismo, Nazli. No podré dormir hasta hablar con él. Nazli. Cariño, vuelva a dormir. No te desveles, mi niña. No te preocupes por nada, ¿quieres? Sé que mañana tendré buenas noticias para nosotras, ¿sí? Está bien. Eso es. Buenas noches. Buenas noches, mi preciosa. Don Caramán. ¿Podemos hablar? Puede ser mañana. Estoy muy cansado. Pero, don Caramán, esto... Elif, por favor. No es el momento. No tengo cabeza para hablar ahora. Buenas noches. Buenas noches. ¿Hermana? ¿Qué pasó? ¿Llegó don Caramán? Sí, ya llegó. ¿Y qué dijo? ¿Ayudará a liberar a mamá? No quiso hablar conmigo, Nazli. Estaba muy cansado. ¿Qué haremos, hermana? ¿Entonces mamá se quedará encerrada en prisión? La sacaremos de algún modo, no te preocupes. ¿Cómo? No lo sé. Pero no quiero quedarme ni un minuto más en esta casa. ¿Y dónde vamos a ir? No lo sé. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.